Música Nosotros venimos de Alicante y bueno, estamos aquí porque estamos altos Venimos de Vigo y bueno, estamos aquí porque queremos luchar por nuestros derechos Queremos que exista una democracia de verdad Vengo del barrio Lavapiés y estoy aquí porque estamos hartos de la situación de que los políticos se rían de nosotros y que eso lo gobiernen para los banqueros no para el pueblo, no para la gente Tengo 34 años y vengo para quejarme de todos los recortes que está habiendo en ley de dependencia porque esto es una vergüenza, no nos representan Es una situación invivible Vivimos en un estado policial, en un estado de excepción no declarado y entonces más bien pues eso, más bien había que preguntar ¿Dónde estar si no estar aquí en la calle? ¡Vamos arriba! ¡Tenemos un ataque! ¡Vamos arriba! Sin aguardar nada de nuestros gobernantes procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen Es una coyuntura donde hay que subrayar este mensaje La desobediencia civil no es un delito es un instrumento democrático reconocido desde el derecho Ya ves tú, el cañón para invadir al Congreso ¡Es una crisis! ¡Es una estampa! ¡Es una dictadura y no sabe! ¡No sabemos! ¡A la luz! 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 No tiene sentido, no tiene sentido en un parlamento europeo que haya pistolas y que haya porras, no tiene sentido Por favor, esta es la imagen que quiere dar nuestro gobierno de un gobierno represor Esta es la imagen que quiere dar, no quiere que hablemos Pues vamos a hablar, vamos a hablar ¡Gobierno división! Tiene que pensar esto. Yo creo que no es porque no lo hayan pensado, lo han pensado. Claro, porque ahora quieren que si yo estoy aquí mosqueado, me mosqueo con ellos. No, perdona, me mosqueo con el que no lo ha cortado, porque todos estamos igual. Perdón, que tengo aquí un compañero que me han dado... Si me llevo diciendo que estoy trabajando y es que no me hacían ni caso. ¿Claro que ha dado con la porra? ¡Ton, no! Y encima me da con los putos trenes en la cabeza. Es que son subnormales, tonco. ¿Que toman espío o qué? ¡Pau mastillas, hijos de puta! Me ha dado una bola. A mí me han dado de golpes, ¿eh? ¿Os han dado? A mí me han dado de golpes. ¿Tenéis algo que ver con la concentración? Absolutamente nada, estábamos cenando y son unos chinos que vienen con una visita de trabajo. Grabar esto. Me han cogido el DNI. Ha sido un accidente, pero me han dado un golpe con toda la puerta en la mano. Bueno, entiendo que ha sido un accidente, pero... Casualmente, ayer un compañero suyo, así que sin casualidades... ¡Hostia puta, carayu! ¿Y esto? De un porrazo te ha enganchado. Lo típico, lo típico. Voy a grabar a una persona que está pegando y ha venido directamente, pam. Aquí y al casco, porque llevo casco, pero contra la porra. Marchó con mi DNI. No sé qué cojones quiere de mi DNI. Primero me lo cogió, me lo dio y ahora marchó con él, ya la vuelve. Yo mañana trabajo. Yo soy profesor. A la cámara, a la cabeza y aquí. ¿Qué hago yo mañana? Así no puedo volver al suelo porque me he podido ir corriendo. Esto es una vergüenza. La acción de hoy responde es una continuidad del 25 de septiembre. Seguimos demandando un proceso constituyente. Necesitamos un objetivo concreto. ¿Y cuál es el objetivo? Cambiar las relaciones, lo que sustenta las relaciones políticas y económicas del país. La apertura de un proceso, que podría ser largo, para una nueva Constitución. Entonces, esto es un proceso que tiene muchos pasos. El primero de ellos es la concienciación de que llega a ser una realidad social, de que en España se piensa que necesitamos una nueva Constitución. ¡División! 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 Creo que sería necesario cambiar, reformar, renovar la Constitución. Un siglo, dos siglos, con la misma Constitución. Prácticamente no se cambia nada esta Constitución con antiguos artículos, otras constituciones también de España. Eso representa a los ciudadanos, al pueblo español. En este momento no nos sentimos representados, por eso hay que venir aquí, porque se están violando los derechos, se está pasando la Constitución por alto, se está violando la Constitución. Considero que la Constitución debería reformarse, parcialmente en el sentido de que hay cosas que están bien, el hecho de que se supone que debe garantizarte una vivienda o un trabajo digno, pero totalmente en el sentido de que igualmente no se proteja a sí misma lo suficiente como para que esas cosas se refieren. Porque tiene como la segunda forma de interpretarla, de según tal ley, según lo que se diga tal, según tal situación. Entonces, cosas como que los referéndums no sean vinculantes, sí hay que cambiarlas totalmente, porque es lo que evita que nosotros no podamos agarrar. No se trata de coger tampoco el futuro ideológico del país, no, no, vamos a establecer el marco, y el marco más participativo. Una Constitución, por ejemplo, que recogiera mucha más capacidad de intervención de la ciudadanía. Para futuras, por ejemplo, en Suiza, no hace falta copiar ese modelo, pero cada dos por tres hacen referéndum sobre tal o cual aspecto. Y estamos aquí realmente para decirle a los banqueros, para decirle a nuestros políticos que son rehenes de los banqueros y que realmente tenemos que rescatar al Congreso y exigir más democracia. Estamos aquí pidiendo la dimisión de este Gobierno, una división que es todo el pueblo el que la pide. Además, hay, o sea, a todos hay que sacarlos de ahí. Y estos son sus queridos esbirros que están ahí para pegarnos a todos, ¿vale? Si hubiera democracia no había represión. ¿Por qué pegaron como pegaron a viejos, a señores mayores, a gente que estaba con las manos en alto? Hay, siempre hay algo de miedo. Y más si te pones según donde te pongas, si te pones en primera línea, en segunda fila, en tercera fila, da igual, porque siempre cuando están cargando al que pille le va a hacer mucho daño. Pero no, miedo de venir, no. Es que si tienes miedo entonces no sales de casa y no sirve de nada. ¿Miedo? Yo tengo menos miedo que a ellos, hombre. Mira, ocho años en la Legión, qué miedo voy a tener yo. A ver, qué miedo. Miedo a que me metan en un calabozo y me torturen. A eso sí le tengo miedo. La represión policial ha sido una respuesta de libro, casi de manual. Es decir, intentar acabar, criminalizar, intentar acabar con aquellos grupos, con aquellas personas que de algún modo son más significativos a la hora de manifestar la protesta. Es decir, infiltrados e infiltrados que realmente son revienta manifestaciones. Todo lo que ha utilizado para su represión la policía es algo que es de manual. Quizás no sea que la ciudadanía está perdiendo el miedo en realidad, sino que otros valores se están haciendo más fuertes y la rabia en el sentido de la necesidad de lucha por tus propios derechos está creciendo tanto que está sobrepasando el miedo. El miedo se está quedando por debajo. Es mera supervivencia, ¿no? Hay un punto en que tienes que enfrentarte a ello. Si hay un pasado a esa presencia. ¿Dónde está el número de placa? 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 Las personas han llegado a un nivel de conciencia colectiva que hasta ahora no tenían. Ha llegado a un nivel de conciencia de los problemas políticos y económicos, de los que antes son el concepto. Estamos a favor de un cambio de constitución, porque ya se ha quedado soleta la que... Porque no se cumple. Porque hasta no se cumple. Luchamos por los intereses de nuestros hijos y nuestros nietos, o sea, principalmente por ellos. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Primero que no vamos a ceder, que estamos empujando un muro, un muro que se va desplazando a medida que nosotros vamos avanzando con las manos alzadas, y que este muro de represión lo vamos a derribar, lo vamos a derribar pacíficamente, pero lo vamos a derribar. ¡Este congreso está rodeado! ¡Este congreso está rodeado! ¡Sí se puede! ¡De las manos! ¡Sí se puede! ¡De las manos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias!